Muy buenas a todas, todes, todis, todos y todos. Este vídeo, ya sabéis que los domingos por la noche, hago un vídeo de reflexión. En este caso van a ser dos. Uno vinculado a nuestra actividad en Telegram y otro a una temática social que me ocupa y me preocupa. Bueno, fijaros, hoy ha sido la crida, o crida, como se quiera decir, yo creo que es crida, que es la llamada la fiesta fallera en Valencia. Es que hoy me han pasado cositas, me han pasado cositas. Entonces, se llenan las torres de Serrano, tan conocidas en este canal, la fallera mayor invista a todos los habitantes del mundo a venir a Valencia a las fiestas falleras que empiezan el 1 de marzo, del 1 de marzo al 19 de marzo, aunque la semana grande grande es del 14 al 19. Es un espectáculo, es la fiesta más internacional de España, junto a San Fermín, y la más multitudinaria, junto a San Fermín también, en Pamplona. Valencia tiene 900.000 habitantes, más o menos, y esos días los multiplica, depende de cómo caiga cada año, pero por tres o por cuatro. Es una locura andar por Valencia esos días, en la semana grande. Pues bien, hoy estaban ahí los falleros y las falleras, y para que Irene Montero no se enfade, voy a decirles falleres, y yo estaba cerca de las torres de Serrano, estaba cerca. Un ambiente espectacular, precioso, petardos, pólvora, precioso. Yo entiendo que cuando una fiesta está multitudinaria es difícil convivir con los vecinos, con los animales domésticos, el ruido, la pólvora, la música, la gente. Yo solo entiendo que en cuatro o cinco días pasa en cualquier ciudad del mundo. Pasan casi todas las ciudades del mundo que tienen una fiesta más o menos multitudinaria. Lo que no entiendo es que la crida, o crida, no es un acto internacional, no es un sitio donde vengan turistas, ¿no? Es un acto por y para los valencianos, por y para los falleros. Bien, si los valencianos no cuidamos nuestra ciudad, mal vamos, para exigir a los turistas que la cuiden cuando vengan. Me he encontrado a tres chicas miccionando, si no sabéis lo que quiere decir, os lo traduzco, meando, en la calle, ojo, y no es por la noche, es a las siete de la tarde. Por la calle, y a otros dos hombres, de buena pinca, bien, ellos y ellas, en distintos momentos. ¿En qué estamos convirtiendo nuestra sociedad? Un domingo por la tarde, que había vales abiertos, que estaba toda Valencia abierta, que puedes entrar a un bar, pedir una gotellita de agua, o, si no tienes dinero, entras, y pides permiso, y normalmente te lo dan. ¿Qué necesidad hay de hacer esa guarrada? Que todos alguna vez la hemos hecho, por la noche de fiesta, tal... Sí. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero a plena luz del día. De verdad. Pero, en una puerta de un convento. Entre coches en una calle más o menos transitada, tías, abiertas de piernas, meando. Yo, el tío que estaba meando en la puerta de un convento, pasando al lado de un niño. Siete de la tarde. Igual yo me estoy haciendo muy carca, pero no lo entiendo, no lo entiendo. No entiendo que Valencia sea una ciudad donde se plantea que a partir de las diez de la noche no haya que hacer ruido, salvo en fallas, y se permita que a las siete de la tarde, un domingo, se haga esto. No lo entiendo. Llamadme loco, si queréis. Pero no lo entiendo. Por otra parte, otro tema que me ocupa y me preocupa. Me ha pasado a mí, no a un amigo, me ha pasado a mí esta noche. Yo soy una persona muy, 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 muy reservada. Pero muy reservada es muy reservada y muy tímida. Soy muy tocón con mi gente, de tocar mucho, de abrazar, de besar. Pero con los extraños soy muy arisco. Muy arisco. Pues bien, estaba terminando el partido Sevilla-Osasuna y estaba en una casa de apuestas viéndolo y en este caso estaba ahí porque lo daban en Dazón y no puedo ver Dazón. Yo tengo Movistar, pero no tengo Dazón. Y un profesor, un profesor que va por ahí a las noches me estaba tocando todo el rato. ¡Eh, tal, no sé qué, a darme la mano! ¡Eh, tal! Un profesor que va a ir por las noches. Un profesor de adultos, lo dejo claro. Que va a ir por las noches de viernes, sábado y domingo, mayoritariamente. ¡Eh, tú me caes bien! Bueno, entendéis la actitud porque la habréis visto 20.000 veces en gente más o menos cercana o cuando estáis de fiesta. Y ha habido un momento que cuando estaba cobrando una apuesta ha venido a la máquina ¡Eh, tal, no sé qué, no sé cuánto! Le he dicho ¡Perdona, no me gusta que me toquen! Así, como os lo estoy diciendo ¡Eh, eh, eh, eh! Pero tú me caes bien ¡Ya, ya, ya! Y tú a mí también, pero no me gusta que me toquen ¡Eh, eh, eh, eh! Se ha metido otro cliente por medio le ha metido un empujoncito nada importante y me preocupa no ha pasado a mayores pero me preocupa que que claro, uno puede ser un magnífico profesor o puede ser un magnífico ingeniero o puede ser un magnífico médico o lo que sea y en la vida privada ser un doctor Jekyll y Mr. Hyde entenderme Las chicas que estaban meando en la calle o el hombre o los dos hombres que estaban meando en la calle tenían muy buena pinta muy buena apariencia no tenían pinta de de vagabundos o de borrachos o nada seguro que en su casa no mean por el suelo seguro que este tío a sus alumnos que no son niños por pito, son adultos no le enseña estos valores o no les trata con ¡Eh, tal colega! No hagamos con los demás o con nuestra ciudad vuestra ciudad lo que no nos gusta que hagan en nuestra casa o que no nos gusta que nos hagan a nosotros el mundo sería mucho mejor con un poco de empatía un poco de empatía simple y llanamente fijaros esta noche volvía yo a casa y yo bebo mucha agua mucha, mucha, mucha agua pero mucha estucha y tengo muchas ganas de ir al baño y cuando estaba llegando a casa he pasado por un bar creo que el último que había abierto hasta mi casa y me he metido y he dicho perdona, ¿puedo usar el baño? es para clientes y digo no te preocupes ahora te compro una una Coca-Cola ya está ¡Puto! y si no hubiera llevado dinero le digo perdona, no llevo dinero déjame usarlo por favor y mañana vengo y te compro algo y ya está que soy vecino lo que sea sin más quería decirlo quería hablar son cosas que me han pasado hoy curiosamente y por cierto un nexo común de los cinco meones que he visto de los manek en pis yo no río podríamos hacer un manek en pis en Valencia es y lo digo claramente que todos llevan polar rojo como el mío el mítico polar rojo mío lo estaba buscando pero no lo veo lo debo tener en el armario porque las fallas los falleros cuando hace frío se pone un nuevo polar y son característicos y llevan aquí el escudo del casal de la falla y son característicos los hay azules verdes rojos de todos los colores si los propios falleros hacen esto es que la sociedad va muy mal repito me gustaría me gustaría leer vuestros comentarios no sé si es que estoy haciéndome un poco carca o es que soy un carca o tal vez estoy en lo cierto no lo sé me gustaría leer vuestros comentarios un abrazo hasta ahora chao